Ganó Boca y fue la gran noche de Daniel Osvaldo después de todo lo que se habló, después de los nervios y de las apariciones mediáticas de este señor Pablo Daniel Osvaldo. Fíjate la carita, mirando la primera vez que jugaban la bombonera. Hincha fanático del club, así empezaba. Había un penal allí contra Montevideo Wanderers, pero el árbitro no lo cobraba, el brasileño Ricardo Márquez. Después iba a intentar otra vez de tijera. Mirá qué linda jugada de Daniel Osvaldo, no podía, pero antes de que se empezaran a lamentar llegaba el gol de Boca de Juan Cruz Comar, el chico de 18 años que había entrado por la lesión de Burdizo que sintió un pinchazo en el muslo izquierdo. Boca empezaba a ganar.